Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial con motivo de una visita de una maga internacional que se presentará en la capital del estado el día de mañana sábado y que visita Jalapa desde Buenos Aires, Argentina, y está con nosotros Dolly Kent y me da mucho gusto recibirla. Gracias Dolly por acompañarnos. Gracias Claudia. Estoy muy contenta de estar en México. ¿Primera vez en México? No, no fue, no es la primera vez. Hace veinte años vine a trabajar por primera vez que fue mi primer trabajo internacional y ahora vuelvo después de veinte años así que estoy muy muy contenta. Y bueno platícanos para todos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales a través de calorpolitico.com y teleclick.tv ¿Quién es Dolly Kent y qué hace Dolly Kent? Bueno, Dolly Kent hace personajes con magia en escena, entonces van a ver este sábado a las ocho de la noche, van a ver diferentes personajes en esta oportunidad traje tres. Bueno, ahí estoy bailando, ahí estoy haciendo lanzamientos de naipes, esa fue mi con fue la competencia, ese número fue con el que gané el campeonato latinoamericano porque me especializo en naipes y también, bueno, tengo una sorpresa que es un bastón bailarín, ¿qué es ese? Bueno, hago magia de escena, son personajes diferentes que cuentan cuentan pequeñas historias de diferentes épocas, diferentes culturas y ahí voy bailando un poco. Bueno, mezclo la magia con la danza, con el teatro, con cosas que me inspiran y me gustan, como espectáculos, los espectáculos de Bob Fossey, Cabaret, All the Jazz, Chicago, todos esos espectáculos con los que me crié de muy pequeña y bueno, algunos otros personajes están inspirados en libros, tengo un personaje que vengo de hacer ese personaje que está inspirado en un libro que se llama Memorias de una Deja, que después se hizo la película. Normalmente me inspiro mucho en películas, me gusta mucho, me gusta mucho el cine y mi trabajo tiene mucho que ver con el cine y la literatura. Y bueno, un espectáculo completo por lo que nos estás comentando, ¿qué difícil o qué tan difícil ha sido como mujer incursionar en un gremio donde mayormente es de hombres? ¿Qué tan difícil es trabajar así? Bueno, yo tuve suerte, empecé hace más o menos 13 años en la magia, antes era bailarina y acróbata de altura y comencé hace 13 años puntualmente a trabajar como maga, que fui al campeonato latinoamericano, todavía existía una categoría que se llamaba magia femenina. Ese año la quitaron, entonces por suerte pude competir en una categoría general, ya no estábamos divididos, así que empezó ahí la transformación de la magia. Nosotros tenemos en fin de siglo antepasado mujeres en la magia, hay historia de mujeres en la magia, pero al principio para mí no fue tan difícil porque como decimos los argentinos, yo fui una mimada, mimada, como querida, una consentida, de muchos magos que me ayudaron muchísimo, así que para mí fue muy fácil entrar en el mundo de la magia porque ni bien comencé, competí a los cinco meses de armar mi número, pasar de la danza a la magia, competí y entonces ya se creó Dolly Kent, fue una cosa muy rara de la noche a la mañana y a partir de ahí comencé a hacer una carrera, trabajé en toda Latinoamérica, después pasé a trabajar por el mundo. Entonces no podría decir yo que para mí fue difícil, pero sí es real que a través de estos últimos, eso fue en Guatemala, en estos últimos 13, 14 años hubo como un destape de las mujeres en la magia y estamos muy contentas por eso y muy agradecidas a la sociedad que ha logrado, como en muchos otros ámbitos, que las mujeres estemos al frente hoy en muchas cosas. ¿Han sido arropadas por el gremio que mayormente está conformado por hombres? Sí, la verdad que sí. ¿No hay machismo todavía? Sí, sí, claro que sí. La magia es un arte creado por hombres para hombres, entonces nosotras tenemos que buscar la manera de transformar todo lo que es la magia para nosotras, esa es la realidad y creo que en este tiempo que viene, esa es nuestra tarea como mujeres en la magia, transformarla para que también para nosotras esté creada, crearla nosotras a raíz de las ideas que ya existen y de otras nuevas por supuesto, pero seguir creando y abriendo caminos, ¿no? Y esto que haces tú, temas de literatura, tema de danza, tema artístico, cultural, pues enmarca todo lo que pueda hacer una mujer, una visión diferente de hacer un proyecto que lleva magia. Y yo creo que sí, sí porque ya tiene que ver desde la vestimenta hasta la manera de presentar cada ilusión, como le decimos nosotros, o cada juego, sí, creo que sí, que tiene, que es un camino a recorrer en todos los sentidos y bueno, yo soy muy, bailo mucho y este y bueno, es una, es un camino nuevo, es algo que hasta ahora no, hasta ahora no existía como la combinación de la magia y la danza tan tan al 50 y 50, ¿no? Todavía sigo investigando, claro, así que, pero sí, creo que es un camino nuevo y que vamos creando y vamos escribiendo y vamos creando nuestros nuestras propias cosas femeninas, porque antes lo que pasaba también era que las mujeres que hacían magia se tenían que vestir de hombres o más con outfit de hombre, ¿no? Con el traje, el típico traje de mago, ¿no? Hasta incluso, pues, el sombrero, no sé cómo se llama. Galera, sí. Que también tenían que tenían que salir así. Sí. Ahora no, ahora ya, bueno, aquí te vemos femenina, bailando, haciendo lo que, lo que le gusta hacer a las mujeres, ¿puedes algún tipo de...? Lo que pasa es, yo creo que si uno profundiza, también entiende que, bueno, yo creo todos mis, mis outfits, todos mis, mis personajes los creo en su totalidad, mis pelucas, mis zapatos, mis trajes, mis magias, está todo creado por mí. Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso. No importa el género que uno sea, sino crear algo que vaya bien con uno, ¿no? Auténtico. Sí, sí, no importa el género, porque estamos en una época donde ya los géneros no importan. Ahora, en el tema del arte, el tema artístico, ¿qué también es recibido al público en general? ¿Qué tanto en esta época donde, pues, estamos en la era digital, en la era de inteligencia artificial? ¿Qué tanto sigue, pues, tomándose en cuenta o atrayendo este tipo de espectáculos? La magia es muy poderosa y creo que quedó a las claras en todo sentido después de la pandemia, que la hemos pasado todos y la hemos sufrido todos. Por suerte, hoy estamos en otro momento, pero fue un momento de quiebre histórico donde todos entendimos que no nos podíamos quedar, que había que romper y salir adelante. Y en ese momento creo que maduramos todos, sobre todo los artistas, que para nosotros fue muy difícil porque trabajar a través de las cámaras, los que estamos acostumbrados a trabajar en teatro y a sentir el calor del público, fue muy difícil y la gente está volviendo a disfrutar del teatro de una manera distinta antes de la pandemia y el durante y el después, ¿no? Artistas, por ejemplo, yo soy una artista que trabajo mucho con la energía del público y me costó mucho y me costó mucho trabajar a través de las cámaras, como esos años fueron años de reclusión para mí y de pensar en esta era, ¿no? que estamos en la era de, como decís vos, en la era de digital, pero creo que el teatro en vivo tiene una magia que la gente ama y que consume y que cuando lo vuelve a ver y lo vuelve a sentir, piel de gallina, como decimos nosotros, y es una sensación muy potente, eso creo que tiene el teatro en vivo, poder ver el artista tiene una cosa muy potente que no la tienen otro tipo de, ese tipo de expresiones a través de las cámaras, ¿no? Me parece que es muy importante que rescatemos eso también, el teatro en vivo es muy importante. Es decir, aún así con todos estos avances que ahora, como te he comentado, la inteligencia artificial que está incursionando en todos los ámbitos, y que ya todo mundo, todos los gremios se sienten como que van a pasar a segundo término, sin embargo, la magia, el espectáculo que se hace dentro de este sector, pues tiene mucho que ver con el tema de estar viéndolo, de presenciarlo y bueno, de disfrutar de todo el filmismo que se puede hacer. Sí, son artes performáticas, entonces bueno, uno necesita de la energía del público y creo que el público siente cosas que de otra manera no logra sentir, y eso es muy impresionante para el artista y para quien está invitado a ser espectador. Y Dolly, el día de mañana que vas a hacer tu presentación aquí en la capital del estado, platícanos un poco de qué es lo que van a poder observar quienes acudan a las ocho de la noche en el iMac aquí en Jalapa. Bueno, yo traje tres muñecas, que yo a mis personajes, mi personaje madre se llama Dolly Kent, y después Dolly tiene muchos vestuarios y muchas muñecas diferentes. En este caso traje tres, dos números de manipulación y uno de ventriloquía, con una muñeca corpórea, es así, es mi hermana, es una muñeca corpórea con la que hago ventriloquía, también totalmente fabricada por mí, y los otros dos números son de manipulación. Uno es el número de competencia con el que gané el campeonato, y el otro es un número muy poético que yo quiero mucho, que es este que está inspirado en el libro Memorias de una Geisha, y voy a estar compartiendo con el payaso Jom, bueno, eso, eso va a ser, y va a estar lleno de sorpresas, ahí está Jom, y bueno, apariciones, desapariciones, levitaciones, vamos a estar... Un espectáculo completo. Un espectáculo completo, sí, estoy muy emocionada, y estoy muy emocionada también porque he descubierto en su ciudad algo maravilloso que no lo vi en ningún otro lugar del mundo. Tienen un semillero de artistas y unas universidades de arte, y hay arte en todos lados, uno va a la cafetería y encuentra arte, salís a la calle y encontrás arte, y hablas con la gente, y todo el mundo te habla de arte, y es algo muy potente, muy potente. No lo vi en otro lugar del mundo, creo que tienen un lugar muy especial, muy mágico. Así que lo felicito y estoy muy feliz de... Le agradezco mucho a Gerardo Montero, que es el productor que me trajo, y que está haciendo desde enero estos encuentros. Es un colega muy respetado, y bueno, ahora que lo conozco personalmente, es una persona muy entrañable, y me trajo a este lugar que todavía estoy... Yo no puedo creer, realmente tienen un lugar muy mágico. Así que me siento muy feliz, muchas gracias. Pues, Dolly Kent, bienvenida a la capital del estado de Veracruz, para quienes vayan a este espectáculo que vas a dar el día de mañana, una única función a las 8 de la noche. Pues por allá, la invitación, por favor, antes de despedirnos. Sí, para el sábado, a las 8 de la noche, y ahí los esperamos a todos. Vamos a estar haciendo mucha magia y mucho humor con el mago John, con el payaso John. Porque el mago Gerardo no se quiere presentar. Dolly, pues agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros todo esto. Felicidades por toda la labor que has hecho como mujer, en un gremio donde siempre han destacado a los hombres, en esa era donde las mujeres están ya dando un paso más. Y bueno, pues gracias por acudir con nosotros. Y el día de mañana, 8 de la noche, en el IMAG. Y bueno, pues por allá estarán, presenciando tu espectáculo. Gracias a ustedes por todo. Gracias, Claudia, por esta entrevista. Y espero que muchos artistas de aquí vayan a Argentina, porque vale la pena que los argentinos vean la calidad de artistas que tienen acá en esta ciudad muy hermosa. Pues muchas gracias, Dolly Ken, muy amable. Y gracias a ustedes por continuar con nosotros aquí en alcalorpolitico.com y teleclick.tv. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!